Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la canabía, comenzó el canabar Oh, oh, y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumbo, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol Bailando en el suelo, sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera, sube Bailando en el suelo, sube, fuego, fuego, hasta que sube Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la canabía, comenzó el canabar Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumbo, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo, sube, fuego, fuego, sube La temperatura sube, moviendo cadera, sube Bailando en el suelo, sube, fuego, fuego, hasta que sube Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la canabía, comenzó el canabar Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la canabía, comenzó el canabar Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumbo, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol A mis cervezas arriba, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumbo, hasta que salga el sol Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video